Hola amigos, muy buenas tardes, bueno pues hoy ya es domingo 8 de diciembre del año 2024 y hoy se está celebrando a la Virgencita de Juquila allá en Oaxaca, en Juquila, Oaxaca precisamente hoy es el Día de la Virgen de Juquila y ya que menciono Oaxaca, para todos los amigos que viven allá en Cancún, Quintana Roo quiero decirles que todos los amigos de la Expo de la Gexa 2024 ya se encuentran allá en Cancún, Quintana Roo y los pueden encontrar ahí en Soriana Cabá, para que los vayan a visitar, ya saben ustedes con la gastronomía, la cultura todo lo que tienen ahí, el mezcal, el quesillo, el chocolate, el mole negro, todo lo que tienen ahí los amigos la crema del mezcal, así que vayan ahí a Soriana Cabá en Cancún, Quintana Roo bueno amigos, nosotros seguimos acá en el norte de Veracruz, acá en el norte del estado, seguimos en Barra de Casones, Veracruz y ahorita precisamente vamos a hacer un recorrido hacia lo que es el malecón para que ya que vienen las vacaciones decembrinas, porque ya estamos a unos días nada más vengan a visitar sus playas, vengan a visitar donde desemboca el río Casones que es a donde vamos a ir ahorita, también el farallón, verdad, el farallón todos nos vamos a andar ahorita ahí en la orilla del malecón así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella y su amigo Leo Martz acompáñennos si son tan amables vámonos, vamos a hacer el recorrido ahorita, nos vamos por aquí por estas calles de Barra de Casones ayer por cierto, los invito a que vean los dos videos que hicimos buenas tardes, este, allá del restaurante Nayeli allá en las playas, precisamente las playas de Barra de Casones, Veracruz ahí estuvimos donde hacen unos deliciosos cocteles las campechanas, el vuelve a la vida los pescados y mariscos que estuvimos ayer ahí con los amigos del restaurante Nayeli y nos atendieron de maravilla y todo delicioso vean el video, está como Leo Martz playas de Barra de Casones, Veracruz y luego en la tarde noche estuvimos también presenciando unos 15 años de Mili, ahí le mandamos muchos saludos a Mili que fueron sus 15 años y para que vean ustedes cómo se celebran los 15 años acá en toda esta parte de acá de Barra de Casones y pues también le mandamos, aprovechando le mandamos saludos a todos los amigos que son originarios de aquí de Barra de Casones, de Buenavista de Chaparrales, del Coyol más allá de Casones de Herrera ¿qué otros lugares hay por aquí? de los que tú recuerdes Buenavista, ya dijimos Rancho Nuevo Cerro Verde también, Cerro Verde todos los lugares están ahora sí que a los alrededores y acá está donde venimos a ir con don Adrián a los cocos ya mire, ya lleva cuantos ya partieron varios cocos estaban buenísimos el agua deliciosa del coco muy muy saborosos estaban los coquitos ayer venimos acá con la camarógrafa estrella y queremos dedicar este video este recorrido que vamos a hacer ahorita aquí por toda esta parte vamos hacia lo que es el malecón de Barra de Casones pues como les decía yo para todos los amigos que son nativos que están en otras ciudades de nuestra hermosa república mexicana en otros países y también para los amigos de Casones de Herrera que ayer pasamos antier pasamos por ahí y este el viernes pasado pasamos por ahí hicimos unos cortos y a ver si tenemos todavía chance de ir a grabar algo por allá este por Casones de Herrera este Veracruz y si no vean ustedes los videos que ya tenemos pónganle ahí Leo Martz Casones de Herrera Veracruz porque hicimos como tres videos largos de los recorridos como los que estamos haciendo ahorita este el año pasado exactamente va a ser un año el próximo 19 de diciembre del 2023 estuvimos por allá miren como se fue el año rapidísimo y miren aquí ya venimos la bajadita esta como se llama esta calle no tiene nombre no ah ok pero es la que la que los lleva hasta el malecón y también la que llega de la carretera precisamente que viene de desde Poza Rica desde Poza Rica Veracruz que más o menos son unos 40 kilómetros aproximadamente de aquí a Poza Rica y por acá por esta parte del mar hacia Tuzpan son como 35 30 35 minutos aproximadamente también ya están las autopistas hay autopistas también donde pueden ustedes este pues ya ya casi está casi porque todavía le falta un tramo ahí por el farallón allá en lo que es la autopista Cardel Poza Rica pero todavía le falta un tramito un pequeño tramo todavía le falta allá para terminarla ahora sí pero en eso están ya ya ahora sí ya va a quedar muy buena la autopista así que bueno pues vamos a vamos a seguir caminando ahorita por aquí ya casi vamos a llegar a lo que es el malecón de Barra de Casones Veracruz bueno amigos pues ya estamos casi casi llegando a lo que es el malecón de aquí de Barra de Casones aquí también en la orilla hay restaurantes miren aquí dice ricos cocteles pescados camarones acá se llama restaurante patty hay hasta cecina pulpo filetes hay todo lo que tienen los amigos y un poco más adelante subiendo por la por la lo que es la entrada viniendo desde Casones Herrera ahí también está Don Pánfilo otro restaurante también de mariscos ahí se come muy rico y ayer que estuvimos en el restaurante Nayeli les comentamos también que acá se acostumbran el pescado con enchiladas así se acostumbra o con unas empipianadas se acostumbra por acá o enchiladas miren aquí ya está el malecón y ahí están las letras para que cuando vengan ustedes a Barra de Casones ahí se pueden tomar ustedes la foto la selfie para llevar de recuerdo de su viaje y su visita miren bienvenidos a Barra de Casones dice ahí ahí ya está el pino navideño miren ahí ya está el pinito navideño ahí está miren ahorita vamos a ir para acá ahorita que no viene el carro miren ahí están las letras aquí vienen pueden dejar aquí su carro y bajan porque hay paseos en lancha también preguntan por Don José que él hace paseos en lancha ya ahí tenemos un video póngale ahí Leo Martz paseo en lancha en Barra de Casones Veracruz que se lo hicimos hace un creo que el año pasado no me acuerdo muy bien que venimos también y miren ahí está dice Barra de Casones bienvenidos ahí está el cason arriba el tiburón miren ahí está en la parte de arriba y ya más para acá está el pino un pinito navideño miren que pusieron aquí por la pues ya por las fiestas navideñas ayer creo que hubo algo aquí verdad una piñata había piñata pero posada todavía no porque todavía falta falta ocho días para las posadas todavía exactamente ocho y ocho y dieciséis ocho días faltan para celebrar ahí anda la camarógrafa estrella levantando este anda levantando dulces que quedaron todavía de la piñata de la noche a ver miren les voy a mostrar aquí para que vean qué bonito está el malecón miren aquí están todas las lanchitas de los pescadores que todas las mañanas ahorita ya llegaron de regreso pero vienen aquí salen de aquí muy tempranito a las cinco de la mañana a pescar y miren de este lado es el río Cazones aquí desemboca y de este lado así como allá boca del río Veracruz allá está el Golfo de México miren ahí está y allá hasta allá una como islita que se ve ahí al fondo ese es el farallón por eso les digo que vean ustedes ese video pónganle paseo en lancha Leo Martz paseo en lancha en barra de Cazones porque pasamos por ahí con don José en su lancha que él nos hizo favor de llevar y este hicimos ese recorrido y luego nos llevó un poquito por acá este lado también del mar así que los invito para que vean ustedes el video y ahorita pues este que ya se acercan las las vacaciones ya estamos a unos días nada más de que arranque las vacaciones decembrinas las vacaciones de diciembre este vengan ustedes a visitar este hermoso lugar miren que bonitas vistas tiene barra de Cazones y acá de este lado miren la la palmera con los cocos amarillos miren que bonito se ve y ahí andan los pelícanos miren ahorita vi uno que se clavó ahí a a comerse los pescaditos que bajan ahí del de río Cazones y de los que entran del mar para acá miren ahí andan los pelícanos los pelícanos una tarde muy agradable de hoy domingo este corre un poquito de viento se esperaba un frente frío afortunadamente no fue muy fuerte y este así que ahorita hay un fin de semana este relativamente tranquilo allá al fondo se ve un poquito el mar el oleaje del mar este del golfo de México y un poquito más adelante está el faro nada más que aquí no lo vemos porque nos tapa ahí como pueden ver hay una parte ahí como de piedras es como una montañita un cerrito pequeño ahí miren que arriba en la parte de arriba hay una palmera y como les digo miren aquí están todas las lanchas de los pescadores que todos los días vamos a caminar aquí un poquito que todos los días salen a pescar y aquí tienen sus sus lanchas vamos a ver si podemos pasar un poquito para acá para que vean ustedes mejor aquí si pega un poco el viento espero que no se nos esté afectando ahí en el audio esperemos que no miren aquí está este muellecito y aquí es donde ustedes van a bordar las lanchas miren ahí está la lancha de Don José la lancha que nos lleva a dar el paseo aquí por toda esta parte de donde desemboca el río Casones y más allá también está Chaparrales y Buenavista y de este lado está el Golfo de México allá van las gaviotas miren cuántas gaviotas hay por allá y por acá están los vamos a poner aquí tantito a ver si no salen volando ahorita los pelícanos cuando me vean ahorita se me hace que van a salir volando cuando me vean para que los vean ustedes ya empezaron a volar ven que les dije esta es la lanchita de Don José donde nos llevó la otra vez a dar la vuelta el paseo y miren ahí están los pelícanos miren que bonito se ve y allá está el farallón miren que es como una isla que está ahí vean el video no se los voy a decir aquí para que vean el video porque ahí también Don José nos contó la historia del farallón pero vean el video porque así es mejor para que ustedes lo vean ese video que pongan ahí ya les dije Leo Martz paseo en lancha en barra de casones Veracruz porque de verdad vale la pena que vean el video el año pasado lo grabamos y ahorita pues nada más les estoy mostrando parte de lo que es aquí el malecón miren y donde están las lanchas de los pescadores que como les digo todas las mañanas salen tempranito a buscar el sustento diario y también todos los pescados y mariscos que les traen aquí a los restaurantes de mariscos que hay aquí en barra de casones que como siempre les digo es pescado fresquecito marisco fresquecito del mar a su mesa se empieza a correr un poquito el viento miren otra vista de allá hay más lanchas todavía más lanchitas para allá miren y empiezo empiezo a correr un poquito el viento ahorita aquí en esta parte allá miren como se ven las nubes como algodones allá al fondo muy bonito este lugar barra de casones veracruz y sus playas que ya ayer anduvimos por allá les mostré las playas cuando estuvimos precisamente en el restaurante de hielo les fuimos a grabar ayer para que vean ustedes el video el título es leomarts playas de barra de casones veracruz es que la camarada me dio una paletita y vengo comiéndome mi paleta por si escuchan ustedes que estoy chupando algo es una paleta de lo que estoy chupando miren otra vista para este lado aquí vamos a caminar otro poquito por toda esta orilla del malecón y estamos viendo que colocaron esa barda esa es nueva esa barda no estaba pero la pusieron ahí para que cuando sube la marea no venga acá y ya quede la calle protegida por eso se le colocó esa pues es de puro de puro concreto la barda así que ya para que suba el agua más arriba de esa barda híjole ya tiene que ser muchísimo vámonos por aquí en algunas ocasiones con alguno de los este huracanes que pasaron por aquí cerca si subió el agua verdad con el gilberto y cual otro gilberto y varios varios huracanes que hubo pero uno de esos fue el gilberto en 1988 se metió todo el agua aquí por eso es que ahora se le colocó esa barda miren y acá hay más lanchitas miren de los pescadores que bonito es un lugar muy tranquilo donde vienen ustedes a relajarse van ustedes allá a sus playas a comer mariscos y de veras es para relajarse muy muy tranquilo muy muy pacífico y este y está muy bonita la vista la vista que tienen aquí miren ahí están las lanchitas y también hay hostiones también por acá porque precisamente ayer vimos ahí al amigo no me acuerdo cómo se llamaba el amigo que andaba vendiendo este la las hostiones en docena por docena los vendía y este decía son hostiones afrodisíacos los hostiones afrodisíacos va a salir la camioneta cuidado ah no va para allá arriba bueno miren ya toda esta barda no estaba en aquel tiempo todo esto es nuevo hay perro cuidado con el perro cuidado con el perro vámonos por acá vamos a subir por esta calle entonces por aquí vamos a ir para arriba para los amigos que son originarios nativos de barra de casones veracruz para que recuerden su tierra a este diciembre del 2024 que ya vamos corriendo para el 2025 ya faltan nada más unos días más y ya vamos a terminar este año 2024 y ya vamos a estar ahora sí que dándole la bienvenida a enero del 2025 por aquí vamos a subir miren por sus calles está todo muy tranquilo todo el mundo está en su casa aquí la mayoría de las personas tienen su horno de leña y ahí guisan sus alimentos cocen sus alimentos con pura leña pero le da un sabor delicioso a la comida pues ayer les digo que estuvimos allá en el restaurante Nayeli vean ustedes el video y cómo estaban tanto frían ahí el pescado los mariscos con horno de leña como unas empanadas muy sabrosas que estaban haciendo de acá le dicen saragaya que es pescado y va así como enchiladito muy sabroso y miren ahí tienen sus redes también tienen ahí sus redes miren los pescadores y miren las casitas como eran antes miren todavía su atarraya atarraya verdad se llama cómo eran las casitas de antes miren todavía se conservan unas unas casitas antiguas y ya también ahora hay muchas casas ya modernas incluso de dos y tres pisos ahora aquí nos vamos a ir por esta calle para que vean los amigos como les digo saludos a todos los nativos que vean su tierra barra de cazones que ya tengan muchos años que se fueron de por acá para que recuerden su tierra y a su familia porque a lo mejor se fueron y dejaron por acá también familia para que la recuerden con cariño y aquí abajo en los comentarios también pueden dejarnos ahí los comentarios que recuerdan ustedes de barra de cazones veracruz ahí ya nos han escrito a amigas y amigos que se fueron ya de hace muchos muchos años incluso de 20 25 años o más que se fueron de aquí de su tierra miren aquí es pura subidita por eso venimos subiendo la diferencia de cuando andamos en otros lugares como jalapa como perote que ya son muy altos no sentimos este ese aire como allá que nos falta por la altura pero ahorita si lo sentimos por la anchura de todo lo que nos hemos comido con los chicharrones las carnitas los cueritos la barbacoa híjole no hombre y dulces platanitos todo lo que comimos pastel ay 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 pan bombones refresco y ya la promorio de feste ya no puede ni con su alma ya subimos como un kilo dice nada más de ayer a hoy nada más de ayer a hoy ah ahí vamos para arriba ahí vamos subiendo ya luego para dónde es miren la calle aquí como donde venimos subiendo ahorita creo que van a bajar aquí a ver ah no ya se fue a un derecho entonces si se las puedo mostrar pensé que iban a doblar aquí y miren allá hasta allá de donde venimos allá se ve el mar al fondo miren allá esa parte que se ve azul al fondo ahí es el mar miren qué bonito se ve y acá andamos amigos ya la camarógrafa estrella se adelantó acá andamos y saludos a la banda saludos a la banda ahí vamos ya la camarógrafa estrella se fue a sentar por allá ya se cansó bueno vamos a caminar ya vamos ya vamos ahora en esta avenida de este lado y había habido un señor que trae su caballo dos caballos y ya se le atravesó un perro muerde buena buenas tardes buenas tardes cuidado con el con el chato el chatito que hubo chato otra vez miren cómo se ve ya desde aquí vamos a mostrarles otra parte donde se ve el río cazones porque ahí donde lo vimos nada más es donde desemboca pero lo vamos a ver ahora desde acá desde donde viene ese río cazones viene desde la presa necatsa ya por el estado de puebla cerca de huauchinango desde por allá viene ese río cazones viene bajando desde la montaña desde por allá en el estado de puebla ya ole buenas buenas tardes ahí están ahí están los que estuvieron ayer en la fiesta en la pachanga ah miren ahí ya se ve ven y ahí viene don chico miren ahí está don chico Santiago ahí va en el caballo ahí va miren ya viene se regresa ahí va el abuelo el abuelo de 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 Sari el abuelo de Sari miren desde aquí se ve una bonita vista miren del río cazones ven como viene curviando viene curviando vienen curviando hasta que ya sale allá a lo que es el Golfo de México donde venimos ahorita de donde venimos caminando que era ya donde está de la salida acá está restaurante Laurita pescados y mariscos miren pero miren qué bonita vista miren desde aquí la vamos a ver ahorita del río cazones imagínense las mañanas cuando las personas de aquí que viven por aquí se despiertan y se asoman por su ventana y lo primero que ven es esa preciosa vista del río cazones miren miren qué bonito se ve miren ahí se ve bueno amigos pues aquí vamos a cerrar este primer recorrido que estamos haciendo ahorita venimos como vieron ustedes desde el malecón de barra de cazones veracruz ya llegamos aquí a donde está esta hermosa vista del río cazones y ahora vamos a bajar ahorita en el siguiente video a lo que es el estero la parte del estero de aquí de barra de cazones veracruz así que como siempre les decimos camarógrafa estrella y su amigo leo martz acompáñennos en los siguientes videos gracias y como siempre dejen aquí abajo sus comentarios que ya saben que con mucho gusto yo les contesto a ver que recuerdan ustedes de barra de cazones y para los que son nativos de por acá de esta zona también aquí abajo nos dejan sus comentarios gracias amigos y nos vamos al siguiente video entonces gracias 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 ¡Gracias!